Hola mi gente, hoy tenemos la oportunidad de compartir con el Sensei Juan Carlos Jacinto, una figura del Judo de la República Dominicana, ganador de medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 1999 en Canadá, participante en los Juegos Olímpicos de Sydney del 2000, en los Juegos Olímpicos de Atenas del 2004 y en los Juegos Olímpicos de Beijing, China en el 2008, o sea, tres ciclos olímpicos corridos. ¡Wow! Sensei, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este conversatorio. Cuénteme cómo está, cómo se siente. Bueno, primero, gracias Rina por la invitación para compartir en estas entrevistas que tú estás realizando. Estoy bien, gracias a Dios, me siento muy bien. Tú sabes, pasando en estos momentos difíciles que estás viviendo el mundo de la pandemia, pero tratando de mantenernos lo más cuidado posible. Sí, claro, y lo más positivo posible, porque he visto que usted, bueno, su último evento fueron los Juegos Panamericanos, el Campeonato Panamericano de Guadalajara, 2020, en noviembre, y usted estuvo ahí con un equipo, una delegación dominicana, tanto juvenil, cadete, como senior y junior. Señor, cuéntame sobre ese evento, ¿cómo se sintió? ¿Qué tal estuvo? Bueno, tú sabes, como comentaba, este ha sido un año atípico, un año en que no se ha podido entrenar y no se ha podido realizar una preparación como siempre hemos acostumbrado a hacerla. Y el año estuvo cerrado la competencia, pero gracias a Dios las cosas fueron mejorando un poco y la Federación Internacional de Judo empezó a abrir algunos eventos. Ahí la Confederación Panamericana de Judo le dio cumplimiento a su calendario con lo que son los campeonatos panamericanos, cadete, junior y adultos, y se pudo realizar. Nosotros tuvimos un equipo que hicimos un trabajo más o menos adecuado, tuvimos la facilidad de que el Comité Olímpico Dominicano junto con el Ministerio de Deporte y las instituciones que apoyan a los atletas dominicanos que están buscando su clasificación abrieron lo que fue la burbuja en el albergue. Ahí pudimos hacer una parte de la preparación y otra parte pudimos ir algunos a entrenar a Coral Spring, al club, al centro de entrenamiento Kisuzay, con los amigos de Perú, sí, con los amigos de Perú, Germán Velasco y Johnny Prado. Ellos tienen un gran equipo ahí que estuvieron manteniéndose entrenando y ahí pudimos hacer con una parte de los muchachos parte de lo que fue la preparación. Luego fuimos al evento y tuvimos una participación aceptable, no como la que estamos acostumbrados a tener, pero hay que entender que son situaciones difíciles, situaciones que se presentan, que uno no tiene el control de eso, pero lo que se trata de salir hacia adelante, de que los muchachos tengan su compromiso, que tengan la oportunidad de acumular su punto para su clasificación, tanto para los Juegos Olímpicos de Tokio el año próximo y los Juegos Panamericanos Junior también que se van a realizar el año próximo en Cali, en Colombia. Así mismo, como usted lo ha dicho, siempre positivo, siempre preparándose, buscando la forma de entrenar para ir a esos eventos clasificatorios que son ya competencias fuertes. Ya vemos que hay nivel en todos los países, en la mayoría, y que la República Dominicana ha dado lata, como decimos aquí, el nivel de la República Dominicana ha subido bastante en estos últimos años, gracias tanto a la Federación de Judo como al equipo de entrenadores que tiene también, o sea, tanto a los dirigentes como a los entrenadores. Entonces, usted mencionó el clasificatorio a los Juegos de Tokio 2021. Más o menos, ¿cuáles son las expectativas que tiene usted como entrenador para el 2021? Porque, bueno, ya me han mencionado muchos de los atletas a los que he entrevistado su clasificación y su medalla olímpica, pero usted como entrenador también juvenil debe tener algunos otros objetivos para el año que viene ya. Bueno, mira, yo principalmente, ¿sabes que yo trabajo y coordino lo que son las categorías menores, los cadetes y juniors? Sí. También participo en la preparación del equipo senior. Yo creo que lo más importante es tú tratar de entrar. Tratar de que los muchachos puedan clasificar la mayor cantidad posible, que ya luego que tú estás en el globo, ya cualquier cosa puede pasar. Gracias a Dios, nosotros tenemos atletas que tienen el nivel para poder participar en unos Juegos Olímpicos y poder ganar una medalla. Eso es que tú tengas un buen día, que tú tengas un día y que tengas una preparación adecuada para eso. Yo creo que los muchachos hay que preocuparse de que ellos puedan ir a la mayor cantidad de eventos posible, que traten de acumular los puntos, porque nosotros tenemos algunos atletas que están muy cerca de la clasificación y una buena participación en un evento, eso le puede dar una clasificación directa. Entonces eso ayudaría a otro atleta a que pueda entrar con la cuota continental. Que si tuviéramos la oportunidad... Con Dios por delante, con Dios por delante y así será. Y ya he conversado con varios de ellos que se sienten muy... Tienen esa confianza y tienen esa fe de que pueden tanto participar como traer medalla a la República Dominicana en los Juegos Olímpicos de Tokio el año que viene. Sí, el nivel está, porque nosotros, por ejemplo, en la historia del judo, nunca habíamos ganado una mayoría de los Juegos Panamericanos. En los últimos ganamos tres. Nosotros teníamos la esperanza, estábamos pronosticando una. Una con la esperanza de que otra, pero los resultados fueron muchísimo más de lo que esperaban, porque conocemos el grupo y sabemos que todos tenían la posibilidad. Y mira todas las que se ganaron. Entonces, y a unos Juegos Olímpicos, tú no le puedes quitar posibilidad a nadie. Nosotros tenemos por ahí a Madison, que le ha ganado al campeón olímpico, arranqué a un número uno, tenemos a Robert, a Wandel, a Ana Rosa, a Estefanía, a Legu y a José, un grupo de atletas, a él, por ahí, un grupo de atletas que tienen el nivel y la calidad para ganarle a cualquier atleta a nivel mundial. Entonces, te digo, si entras al grupo, ya tú te metes entre la posibilidad de entrar al grupo. Claro. Y con un buen día, entonces tú puedes dar el palo y agarrar la medalla. Y afiestar en la República Dominicana, porque eso se va a dar en grande. La Federación Dominicana de Judo. Bueno, tenemos una medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de la Juventud, de la mano de Antonio Tornal, que entrena también con usted. ¿Cómo se sintió usted en ese momento, cuando usted vio que Antonio, que la República Dominicana, obtuvo esa medalla? Bueno, eso es algo que, en verdad, uno lo siente, que a veces es indescriptible cuando uno puede describir ese momento. ¿Por qué? Porque ese es el esfuerzo de varios años que venimos con ese proyecto, con ese grupo de atletas, eran varios, pero al final no todos van a llegar. Entonces, tú empezar cuatro o tres años antes, con unos jóvenes que vienen desde infantil, tú los vas preparando para que lleguen a ese momento, entonces usted puede llegar a ese momento, donde están compitiendo las grandes potencias del mundo, porque la gente ve los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero es igual como si fueran unos Juegos Olímpicos adultos, porque hay que enfrentarse a los países más fuertes. Y normalmente a los cateletas juveniles no se les tiene el mismo apoyo que tiene un adulto. Gracias a Dios tenemos una federación que nos apoya 100%, y Antonio, que es del clínico, también apoyó esa preparación 100%. Entonces, tú llegar ahí, muchas veces no te dan ni siquiera posibilidades, y que, ah, de República Dominicana, te ven y dicen, bueno, ellos más o menos son buenos, pero a lo mejor pasó una ronda. Vamos a ver qué pasa con los dominicanos. Sí, pero no. Yo te digo, yo tenía, o sea, yo tenía mi pálpito con él, yo sabía, yo dije, él está en su mejor momento, Antonio Termal me refiero, está en su mejor momento ahora mismo, ya tuvimos un circuito clasificatorio prácticamente perfecto, donde él ganó todos los eventos, tuvimos la preparación que se necesitaba para eso, y solamente era ir al lugar, y como te digo, estar en el grupo, ir al lugar, y trabajar, y gracias a Dios el trabajo muy bien, y ahí estuvo el resultado, algo que nos preparamos, nos trabajamos y trabajamos para eso. Claro, o sea que el futuro del judo de la República Dominicana de la mano de usted como entrenador, los demás entrenadores y la Federación Dominicana de Judo está en buenas manos, y como estuve hablando con los pasados atletas que ya entrevisté, hablé con Wander, Wander me dijo, mira, el futuro del judo de la República Dominicana, yo lo veo excelente, porque es que los jóvenes que van subiendo desde ahora están teniendo unos resultados que imagínate, y el mismo grupo ahora que usted me menciona, que están casi clasificando los Juegos Olímpicos, es algo también increíble, que cada vez estamos más y más para arriba, que la República Dominicana hay que verla ya, como usted mencionaba, las potencias del mundo, pero ya la República Dominicana en judo se menciona, tiene sus nombres. Sí, ya lo toman bastante en cuenta, gracias a Dios eso fue un proceso, eso no viene de la noche a la mañana, sino eso fue algo que vino progresando lentamente, y hoy eso se ha afincado bien, ya el atleta dominicano de judo va a cualquier evento, y tiene posibilidades, ya nosotros no vamos a los eventos ni a participar, ni que vamos al campeonato mundial, a participar. No, nosotros vamos a los eventos, a buscar ya directamente un resultado, y gracias a Dios tenemos los atletas ahí, y tenemos los que vienen, los que son los sustitutos que vienen, hay que trabajar, porque recuerden que no solamente tú tienes los atletas, que tengan la condición, hay que trabajar con esos atletas, hay que prepararlos, hay que tomar el compromiso para eso, y que ellos también hacen el compromiso, porque no solamente con tener el talento se llega, sino hay que trabajar para eso. Y qué mejor ejemplo que usted, para decirlo, que fue un atleta que tuvo tres ciclos olímpicos, que es que tuvo medalla de bronce, en los Juegos Panamericanos, entonces vamos a darle un poco para atrás a la cinta, vamos un poco para atrás en el tiempo, y vamos a hablar sobre sus inicios en el judo sensei, dónde, cuándo, y cómo se da eso, cómo llega Juan Carlos Jacinto al judo. Bueno, yo soy de San Cristóbal, de un sector, se llama Lavapiés, aquí, yo comienzo el judo, ese es un barco, sí, se llama Lavapiés, esa es una historia que hay que contarla después, yo empiezo el judo, yo en la escuela donde estaba, en la escuela primaria, estaba con un compañerito en el curso, y él tenía una hermana que, practicaba judo, y él, la hermana lo empezó a llevar a él, y él, íbamos a la escuela, y él se ponía de qué, a enseñarnos lo que él aprendió en la práctica, y yo le decía, por eso yo lo hago bien, yo también, y un día me dijo, tú querés ir, y yo le dije, sí, vamos, entonces él, otro compañero también, fuimos, y la hermana nos llevó, y ahí comenzamos a practicar judo, yo soy del club, aquí en San Cristóbal, desde el club, se llama Felipe Santiago Castillo Mato, Fesacama, que el sensei es el sensei Felipe Morbán, y ahí comencé ya mi práctica de judo, con un grupo de compañeros ahí, que fueron selección también, junto conmigo, José Boisache, Guelo, Cristian Delgado, Julián Álvarez, Félix Franco, y un grupo de atletas que salieron de ese club, que fueron ya medallistas a nivel nacional, internacional, también había otro club, que era el club San Cristóbal, que eran tandas diferentes, pero practicábamos en el mismo lugar, que ahí estábamos de Tolara, Esteban Nuez, Locadilla Vargas, y un sinnúmero de atletas de San Cristóbal, que fueron selecciones, que fueron medallistas internacionales, atletas olímpicos, y fue una gran camada, que dio mucho, mucho, o sea, muchos resultados, a nivel internacional. que en San Cristóbal el judo era, se entrenaba de a duro, allá en San Cristóbal. Sí, teníamos, nosotros teníamos un buen equipo, teníamos un equipo, que éramos, en ese tiempo estábamos, en primer lugar a nivel nacional, y se entrenaba, se entrenaba, había muchos atletas, guau, qué bueno, entonces, en ese tiempo, usted tenía, más o menos, qué edad? Yo comencé a los 11 años, a los 11 años, y a qué edad, entonces, llegó usted, a la selección, dominicana de judo? Yo comencé la selección, yo comencé en, en, con 17 años, porque yo estaba en el equipo nacional, junior, en ese tiempo no había, cadete y junior, sino era juvenil, era de 15, de 15 a 20, y comenzamos con 17 años, en el equipo nacional, junior, fuimos un panamericano, a Cali, en Colombia, y yo andé medalla de bronce, y ese mismo, ese mismo año, hice el equipo nacional, adulto, y participé, en el campeonato panamericano, en Guadalajara, pues mira, corrientemente, que en el estado, tuvimos ahí, qué coincidencia, ahí no, no gané medalla, en Guadalajara, y luego, participé, en el, en el USA Open, que era un evento, a nivel, que era un evento muy fuerte, que hacían en Colorado Spring, en Estados Unidos, cuando nosotros tuvimos, teníamos muchas participaciones, y solamente habíamos ganado, una medalla de bronce, en toda la historia, y yo participé, ese año, y gané medalla de oro, fue el primero, oye, el único, yo me imagino, me imagino, cómo usted se sintió, en ese momento, no, imagínate, yo me sentía bien, porque, a nosotros, nunca hubieran ido, a buscar el aeropuerto, no fueron a buscar el aeropuerto, y ahí fue, ya tú sabes, mucho periódico, y ahí, prácticamente ahí, empezó mi carrera, como, atleta de alto rendimiento, y selección nacional, aquí en la República Dominicana. Ok, o sea, que, esa medalla, fue que lo impulsó a usted, como dicen, el resto es historia, ya luego de esa medalla, usted siguió compitiendo, siguió yendo a eventos internacionales, siguió entrenando de duro, siguió asumiendo el judo, como un compromiso, como un reto. Sí, sí, es fuerte, porque, no es fácil, si un atleta de alto rendimiento, en cualquier disciplina, no es fácil, pero eso, requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucho compromiso, mucho sudor, mucha lágrima, para tú poder tener, alegría, entonces, si tú, estás dispuesto, a asumir el reto, tienes que tener el talento, por supuesto, los resultados, llegan, hay que trabajar, porque siempre lo he dicho, que hay que trabajar duro, para lograrlo, todo lo que tú quieras alcanzar, la lección. Así mismo, es una lección, que no, no solamente, sirve para, para atletas de judo, o de algún otro deporte, sino en la vida como tal, para alcanzar cualquier cosa, hay que trabajar, y hay que trabajar duro. Sí, sí, eso es parte, eso es parte, eso, si tú te esfuerzas, y el judo te ayuda a eso, si yo me esfuerzo en algo, para conseguir un objetivo, en mi deporte, yo lo puedo lograr en la vida, lo que sea, gente que se limita, y lo primero que piensa es, bueno, yo no puedo, porque es que hay mucha gente, que apira a eso, no, no es que tú no puedes, tú tienes que intentarlo, yo siempre lo digo, hay que estar positivo en todo, y hay que morir en el intento, tú tienes que, darse cuenta, cuando no pudo hacer algo, cuando usted lo intentó, y fracasó, y si fracasó, tienes que volver, porque a veces, no es de la primera, que se logra la cosa, claro, y yo creo que, eso que usted me está diciendo, es lo que usted tiene en común, con los demás atletas, que también, he entrevistado, que me han dicho, que nada es imposible, que hay que trabajar, que hay que intentarlo, por ejemplo, Wander, Wander participó, en los Juegos Olímpicos, de Río, 2016, me dijo, yo lo voy a intentar, este año todavía, yo no me rindo, a mí me operaron, de tal cosa, yo me lesioné, de tal cosa, pero yo no me voy a rindir, entonces, Sensi, dentro de su, dentro de su carrera, como atleta, usted tuvo algún momento, o alguna competencia, algún campeonato, que usted haya pensado, en tirar la toalla, o que haya sido, tan difícil para usted, que usted haya pensado, en dejarlo ahí, o en rendirse, bueno, mira, hay momentos, que son difíciles, en el deporte, y hay, a veces hay situaciones, por ejemplo, en el último ciclo, en el último ciclo, yo tuve, era un momento, ya, o sea, yo era un atleta, con bastante experiencia, que fue justamente, cuando yo empecé, a practicar judo, en el 2008, que me recuerdo, que, que yo veía, yo veía en la televisión, los Juegos Olímpicos, yo lo veía a usted, a, usted fue con María García, también, a esos cuatro, y con Teo Flodius, y con Teo Flodius, sí, sí, pero ya, o sea, no el 2008, porque lo difícil, es lo previo, tú tienes que comenzar, pasar los Juegos Olímpicos, de Atenas, viene, ya, vienen los eventos, que son clasificatorios, sí, viene la participación, y ya, tú, con un atleta, con experiencia, ya, a veces es difícil, a veces la gente, te ve, y dice, bueno, ya fulano, dio lo que iba a dar, a veces no hay tanto, a veces la gente no pone tanta la confianza, y uno mismo, mentalmente uno se agota, uno se, se cansa, se cansa, no está físicamente, sino mentalmente, psicológicamente uno se siente agotado, como, bueno, ya yo no sé si siga, y yo empecé a trabajar en base a eso, es decir, yo intentaba, si voy al tercer ciclo, porque nadie nunca ha ido a tener Juegos Olímpicos de Judo, incluso en ese tiempo, yo creo que ninguno de deporte, porque creo que Félix Sánchez y yo fuimos los primeros, que clasificamos a este Juego Olímpico, y fuimos, entonces otra cosa es la salud, tú tienes que ser un atleta que tenga, que goce de bastante salud, para tú poder lograrlo, porque han habido muchos atletas, con las condiciones, para ir, pero lamentablemente han tenido algún tipo de problema, o personal, o familiar, o de salud, o de lesión, y no han podido, yo gracias a Dios, fui un atleta que fue muy sano, y nunca tuvo una lesión considerable en el Judo, cosas normales, gracias a Dios, cosas normales, del deporte de alto rendimiento, que es que lesión, que algún ligamento, pero cosas que con una terapia, una cosa, eso se solucionaba, pero te digo, ese ciclo fue muy agotador, a veces la gente te veía, y te daba una palabra, que en vez de darte aliento, lo que te desilusionaba un poco, pero luego yo entendí, qué sé yo, y uno se automotiva a uno mismo, porque normalmente uno, porque al contrario, en ese momento, usted estaba representando a la República Dominicana, en unos Juegos Olímpicos, que a veces la gente no sabe, del trabajazo que es, para clasificar a ese evento, Sí, no, y mira, ya el final, me acuerdo yo, que fue en el 2008, que la clasificación se cerraba, con el campeonato Panamericano, que fue en Miami, yo estaba, yo estaba en el lugar 10, clasificaba los primeros, cuatro era solamente, yo estaba en el lugar 10, y yo decía, bueno, está difícil, ya que yo pueda entrar, porque estoy en el 10, pero no era que lo de arriba, era tanto la diferencia, entonces yo decía, de la única forma, que yo entraba ya es, si yo cogía medalla en el Panamericano, y ganaba el Preolímpico, y ahí así fue, yo me preparé, y ahí yo estaba mentalmente, yo venía de Río, de los Juegos Panamericanos de Río, que había tenido una participación, prácticamente buena, pero fue sin medalla, yo quedé quinto, y yo fui a la semifinal, perdí la semifinal, y luego perdí el bronze, y porque era 66 kilogramos, era un peso, que era muy difícil, porque había mucha gente, de muy alto nivel, estaba el que era el campeón mundial, y el subcampeón mundial, en el peso, todavía los 66 kilogramos, una división difícil, sí, sí, pero en ese momento, o sea, tú tenías ahí mismo, reciente, del 2007, el campeón mundial, que era Joe Odeley, de Brasil, y el subcampeón mundial, que era Jordania Recibia, de Cuba, en tu peso, ahí mismo, que tú tenías que competir, con ellos en el área, todo el tiempo, eso por un lado, te limitaba, porque a veces, no te dejaba ganar el oro, en el evento, o ir a las finales, pero también te ayudaba, porque te ayudaba a subir el nivel, porque tú estabas entrenando, y compitiendo, con el más alto nivel, que había en el mundo, y ayudaba a conocerlo a ellos, también, de manera competitiva, sí, entonces, yo fui al Panamericano, gracias a Dios, trabajé bien, cogí medallas, cogí bronce, ahí yo fui a la semifinal, con Arrensibia, oye, que nunca le pude ganar, Arrensibia, peleamos cuatro veces, cuatro, no, tres finales, y un, y esa semifinal, y finales de los Juegos Panamericanos, y me ganó las cuatro veces, pero, después yo gané la medalla de bronce, ahí subí, y después gané el Preolímpico, y del Preolímpico, pasé del lugar 10, al lugar 7, y entré entre los cuatro primeros, y ahí clasifiqué, ahí como que me quité un peso de encima, wow, ya gracias a Dios, clasifiqué, ya, ya yo dije, y ya no tenía presión, me acuerdo yo, que ese año 2008, fue un año que no tenía ningún tipo de presión, estaba relajado, y dije, que sea lo que Dios quiera, porque ya yo estoy pago, como no decía, así como usted me mencionaba anteriormente, que la meta ahora mismo, es que vaya la mayor cantidad de atletas posible, a los Juegos Olímpicos, así me imagino que usted, lo que quería en ese momento, era estar en la tómbola, ir a los Juegos, y a clasificar, sí, sí, porque te digo, tú entrar es bastante difícil, entrar es muy difícil, y luego que tú estás ahí adentro, ya cualquier cosa puede pasar, y te digo, yo me sentía, ya yo me sentía bien, nosotros fuimos, me acuerdo yo, nosotros fuimos a una base de entrenamiento en Japón, que duramos un mes, entrenando allá en la universidad, una universidad de Fuji, que nos consiguió, eso fue vía la federación, con una ayuda que nos dio el profesor, llamacita, que era de la UAS, que en Padecán, es una persona muy amiga, muy amiga del judo dominicano, nos ayudó, y allá, nosotros trabajamos bien en Japón, yo me acuerdo, yo topaba en Japón, hacíamos competencias, y yo nunca perdí en Japón allá, y me sentía, yo tenía, yo en mi carrera, pocas veces me había sentido como me sentía ese año, pero lamentablemente, no me fue bien en el sorteo de los Juegos Olímpicos, me salió con Masato Sishiba, que era el japonés, que era el campeón reinante, y era el favorito para ganar, y perdí ahí en la primera con él. sí, porque esa es otra cosa que tiene el judo, la forma, la organización de los combates, de una división, se sortea, y es al azar, entonces, cualquier cosa puede pasar, o sea, ahí no se toma en cuenta, que ah, fulano tiene menor nivel, vamos a ponerlo con fulano, no, no, eso se sortea al azar. Sí, ahora, mira, ahora ha cambiado el sistema un poco, porque ahora se hace por una siembra, de acuerdo al ranking mundial, sí, antes no, antes era al azar, que tú te podías salir, en los Juegos Olímpicos es difícil, que tú dígame, sale con, con fulano, y voy más suave, ahí porque fácil, no te puede ser el brasileño, pero te sale un ruso, te sale un francés, te sale un kazajo, un uveco, un coreano, y ahí es difícil, si tú tienes que estar preparado, si tú quieres llegar en algo, en los Juegos Olímpicos, tienes que estar preparado, para ganarle a cualquiera, pero a veces, no es lo mismo, que tú avances uno o dos rondas, ya tu, tu motivación es diferente. está diferente. Entonces, sí, perdón. que te iba a decir, que te iba a decir, que eso, o sea, que eso no es excusa, tú ahí, te sale el campeón, tienes que tirar los tos, y lamentablemente, me salió y perdí, y ya, yo no me sentí, no me sentí mal, en verdad, porque yo sentí, que como a veces uno sabe, que uno pierde, pero que uno sintió, que uno hizo lo que uno pudo. Te hizo el trabajo. Sí, no fue un combate, en verdad, que tampoco fue un combate fácil, fue un combate que nos fuimos profundos, y que yo cometí, o sea, no un error, sino de algo, que yo me preparé para eso, el tipo tenía muchos niveles, y me hizo eso, de una forma diferente, y ahí me ganó, pero fue algo en verdad, que yo salí conforme, porque yo entendí, que fue un combate, que yo di lo más que yo tenía, que yo más de ahí, no podía dar. Qué bien, qué bien, entonces, le iba a preguntar, le estaba preguntando, que luego de eso ya, usted se retira, como competidor, y pasa a ser entrenador, cómo fue esa, cómo se dio esa transición, de atleta, competidor, a entonces, entrenador juvenil. Bueno, mira, la transición para mí, de atleta, a entrenador, no fue muy difícil, porque yo prácticamente, llevé una carrera paralela, entre ser atleta, de alto rendimiento, y ser entrenador, porque yo soy entrenador, en el club de Yudonaco, de hace 21 años, incluso yo comencé, en la selección nacional, en el año 97, y en el año 98, yo empecé a dar clases, en el club de Yudonaco, pero no con niños, sino allá, ayudo de base, y la didáctica, o sea, la didáctica de enseñar, para mí no es muy difícil, yo también estudié, yo me hice profesor, en la universidad, licenciado, en mención educación física, y también tengo, metodología, de cómo enseñar, pero más la experiencia, a veces, no es la parte, la parte académica, es importante, porque eso es lo que te da la base, para tú saber, lo que estás enseñando, pero la experiencia, de tú hacerlo en vivo, es una de las cosas, que más te ayuda, entonces, llegando a esa experiencia, he trabajado con atletas, o trabajo en el club de Yudonaco, con atletas infantiles, preinfantiles, juveniles, y con adultos también, entonces, ya, retirarme de, de la competición, yo estaba preparado para eso, yo lo decía, yo lo empecé, cuando empecé mi último ciclo, yo decía, yo voy, hasta donde, o sea, yo voy a competir, hasta donde tenga posibilidad, de llegar a los Juegos Olímpicos, inmediatamente vea, que ya no hay posibilidad de seguir, ahí lo dejo, pues yo estaba preparado, pues yo tenía mucho tiempo ya en esto, incluso atletas que yo, que eran alumnos míos, ya estaban compitiendo conmigo, yo decía, no, ya yo no puedo estar pasando vergüenza, no pasando vergüenza, sino ya, o sea, tú sabes que la vida es un proceso, sí, claro, y ya yo entiendo que mi proceso, ya estaba pasando, que había que dejar la oportunidad, a un grupo de muchachos, que estaba subiendo, entonces, yo, mira, que yo, yo, físicamente, estaba bien, y si yo quería, podía seguir, pero qué pasa, yo le iba a troncher el camino a otro, que hoy, mira, ahí estaba, me acuerdo, estaba Luigi Santana, Luis Medrano, el mismo Wander, que eran muchachitos jóvenes que venían subiendo, que a lo mejor yo le podía parar su proceso un año, no, yo decía, no, yo no puedo estar parándole el proceso, muchacho, yo, me quito, y seguí, entonces, ahí me retiré en el 2008, después los Juegos Olímpicos, y la federación, en el 2009, había uno que era entrenador nacional juvenil, de los cadetitos juniors, y renunció, entonces, ahí el sensei Gilberto García, que era el sensei, y la federación, que era el presidente, era Jaime Casanova, me solicitaron, que si yo quería pasar a ser parte del estadio, del equipo nacional, pero, iba a ser responsable de esa categoría cadetito juniors, que ellos no tenían ningún tipo de inconveniente, que yo podía, y ahí ellos me, me contrataron, y me pusieron, y me dieron la oportunidad de elegir esa categoría, la categoría cadetito juniors, junto con los padres. Y hasta la fecha, todos nosotros, todos los judokas, que hemos pasado por infantil, cadetito juniors, hemos pasado por sus manos, sensei. Gracias a Dios, gracias a Dios, que me ha dado la oportunidad, todos muy agradecidos, hablo por todos, y le puedo asegurar, que estamos todos muy agradecidos, y que, y que todos, aunque sea algo, hemos aprendido de usted. Si, no, yo le doy gracias a Dios, que me da la oportunidad, de colaborar en algo, con ustedes, no solamente en lo deportivo, sino, a mí me gusta la filosofía, de que, hay que educar, y construir personas, personas que le sean de útil a la sociedad, y que de la experiencia, que se lleven del judo, eso le vaya a servir, en su vida personal, y que también puedan alcanzar un nivel, de que el esfuerzo que yo haga, no se vale, sino que logren su objetivo, que yo estaba buscando en el deporte, Claro, que bueno, y que bueno que hayan entrenadores, así como usted, que, que sus, sus alumnos, lo valoran bastante, porque así como, como yo, por ejemplo, tengo esa confianza, con Luisa, con Héctor, así yo veo también, que muchos, de nosotros, los atletas, tienen esa confianza de usted, como de padre, hijo, de tienen ese respeto, de que vamos, para la casa del chenzi, de que, de que hay, fulano cumpleaños, de que no solamente, ese, ese, esa educación, se queda ahí, en el tatami, sino que, el cariño, existe, fuera del tatami, también. Claro, que la relación, la relación, tiene que ser una relación, más, por encima de lo deportivo, no tiene que irse, con mucho respeto, siempre, porque yo siempre, me ocupo por eso, valorar, primero, a la gente como persona, darle a entender, que son personas, que tienen un valor, y que tienen un respeto, y yo lo valoro, primero así, y así, eso me da resultados, también, en lo que tiene que haber, en lo deportivo, en lo competitivo, porque yo te digo, la verdad, no todo el mundo, va a llegar a ser campeón, no todo el mundo, va a ser campeón, pero si tú puedes, lograr, que una persona, pueda, sentirse, que la valoraron, que le dieron importancia, porque a veces, mucha gente pasa, y nosotros no enfocamos, en el que está ganando, y nos olvidamos del resto, no, nosotros tenemos que tratar, de llevar el grupo completo, porque es que uno no sabe, a lo mejor, hay uno que me da un resultado hoy, pero me lo va a dar otro mañana, entonces, yo trato de que, de a todo el mundo, llevarlo igual, no importa el nivel que tenga, ellos lo que sí, yo les explico claro, lo que tienen que hacer, y cuál es el sacrificio, para lograr el resultado, y ellos son los que se esfuerzan, y ellos mismos, ellos saben que yo mismo, el que no hace lo que hay que hacer, para tener resultados, lamentablemente, no puede seguir, porque no me gusta, que pierden su tiempo, así es, y gracias a Dios, no, y yo les sigo, y me gusta también, que los muchachos estudien, que se preparen, porque la carrera deportiva, puede ser muy larga, o puede ser muy corta, pero ya una profesión, eso te va a durar, para la vida entera, y hoy gracias a Dios, ya nosotros no tenemos, los problemas de antes, de que un atleta, de alto rendimiento, terminaba su carrera, y tú lo veías, que estaba pidiendo, porque se estaba muriendo de hambre, hoy no, ya esos muchachos, salen de allá de la federación, que tenemos una experiencia, que son profesionales, que tienen una buena carrera, que tienen, eso he hablado yo con los demás, con los atletas, que he entrevistado, que la mayoría, están en la universidad, la mayoría, tienen su carrera, por ejemplo, yo, tengo mi beca deportiva, también de judo, y hay cientos de atletas, bueno, se dan, se ve en los juegos, nacionales, universitarios, que hay, un sinnúmero, de atletas, compitiendo ahí, y que esa competencia, cada año, también tiene más nivel, si, si, mira, la universidad, yo creo que hay que darle, felicitarla, y hacerle su reconocimiento, porque las universidades, se han abierto, y le están dando facilidad, a los jóvenes, que antes no se conseguían, o sea, tú, y como joven, y estudiar la OEM, estudiar en la, en UTS, en la UFU, en la Pucamay, en cualquier universidad, esa de prestigio, la misma UAC, no es tan fácil, para un joven, de un subpueblo, que a veces termina, el bachillerato, no tiene la posibilidad, de ir a la universidad, ni tener que trabajar, pero gracias al deporte, en la universidad, le dan becas, las universidades, ayudan a esos atletas, y ellos pueden lograr, hacer su carrera, y no tiene que ser, un atleta de alto rendimiento, en la selección nacional, tú puedes ser un atleta, que tenga un nivel universitario, la universidad te reconoce eso, y eso ha ayudado mucho, al crecimiento del deporte, aquí en nuestro país. Ha ayudado bastante, y yo creo que también, tengo esperanza, de que va a seguir, subiendo este nivel, porque ya se está, con el proyecto, de que, de las escuelas, de que, en el, en el, en el horario extendido, que tienen, ya se está aprendiendo judo, en los colegios, en las escuelas, de aquí, de la República Dominicana, entonces ya, ya no tanto de la universidad, sino ya desde la escuela, o sea, que el nivel de judo, el judo de la República Dominicana, como se dice, es para adelante, que va. Sí, sí, mira, y, o sea, esos son unos proyectos, que se comenzaron, incluso ha recibido el apoyo, de la Federación Internacional, de judo, el presidente, del señor Mario Bicel, que incluso ha venido aquí, a supervisar esos proyectos, junto con el presidente, de la Federación Dominicana, de judo, licenciado Alberto García, donde el judo, ha sido el deporte, pionero en eso, porque tú sabes que la escuela, es los deportes básicos, los deportes que son curriculares, el baloncesto, el voleibol, este tipo de deportes, pero los deportes, que son extracurriculares, no son tan fáciles, que se introduzcan, gracias a Dios, nosotros tenemos ya, 15, 14, o 15 centros, a nivel nacional, de atleta escolar, incluso ya hay atletas, por ahí de eso, que están teniendo resultados, a nivel internacional, a nivel nacional, que están en Monteplata, con Rudy Contreras, Barahona, con Bertilio López, en Azoa, con Vendry Malte, y alguna provincia, en Samaná, el Seibo, y Güey, que eran provincias, que antes tú no lo veías, en el mapa del judo, y hoy tú lo ves, en el mapa del judo, pero porque, la federación, ha tenido esa visión, y se ha ido a la base, a la cantera, de donde salen los atletas, que es en todos los rincones, del país, sí, sí, y eso, o sea, el crecimiento, y el resultado, no es algo fortuito, no es algo que yo me inventé, que me llevé cinco muchachos, y lo puse a practicar, y vamos a tener, no, eso viene desde una base, eso viene tú trabajando, desde una base, y tú vas construyendo, tú empiezas a hacer las zapatas, para que tu edificio vaya creciendo, y cada día, te vaya quedando mejor, y yo creo que la visión, que ha tenido la federación, ha sido esa, y gracias a Dios, cuando esos muchachos, llegan con una buena base, al equipo nacional, nos facilita la vida a nosotros, que nosotros no tenemos que empezar, con ellos, sino que ya uno puede empezar, a subir el nivel, y a trabajar con cosas, para que ellos vayan subiendo su nivel, y empiecen ya, a enfocarse, como atletas de alto rendimiento, perfecto, entonces, sensei, vamos a pasar, a las preguntas de Instagram, del público, que la gente le dejó aquí, aquí tenemos un saludito, para usted, de parte de Elmer, dice un saludo a mi padre, ese es mi hijo mayor, Elmer, como le mencionaba, que, que muchos de nosotros, tenemos relaciones, con nuestros entrenadores, de padre e hijo, y tenemos ese respeto, y esa confianza, Heidi, Heidi, de Santo Domingo, del club, de mi club de Santo Domingo, le preguntó, Heidi, sí, es una de mi niña, de los Juegos Miles, sí, durante toda su carrera deportiva, cuál fue su momento, más difícil, bueno, ya hablamos de, de los Juegos Olímpicos, del 2008, pero si usted quiere mencionar, algún otro momento, algún recuerdo, que tenga, no, mira, mi momento, más difícil, y más frustración, fue el Juego Panamericano, de Santo Domingo 2003, donde yo estaba, en uno de mis mejores momentos, competitivos, venía de ser, subcampeón Panamericano, en Salvador de Bahía, en Brasil, y no gané medallas, en los Juegos, así, en la semifinal, perdí, en la semifinal, después perdí, el bronce, y eso para mí, fue una parte, de la más frustrante, que yo he tenido, en mi vida deportiva, porque estábamos, en nuestro país, todo el mundo, estaba esperando, esa medalla, y yo era, nuestro favorito, para ganar medallas, y lamentablemente, difícil medalla, y eso, me frustró, hasta. Y sin embargo, se levantó, se cayó, en ese momento, pero se levantó, de ahí, y siguió compitiendo, y siguió ganando eventos. Sí, porque la vida, el deporte, así, en la vida, hay tropezones, pero si tú te caes, te quedan en el suelo, te pasan por encima, hay que levantarte, y seguir hacia adelante. Así mismo. Le pregunta Robertico, también, Robertico, desde San Juan, hasta el momento, ¿cuál ha sido su mayor alegría, como entrenador? Bueno, mira, como entrenador, uno tiene muchas alegrías, porque a veces, la gente no entiende, que no es solamente, ganar una medalla, de que el muchacho vaya, y gane una medalla, sino a veces, tú dale la oportunidad, a una persona, de incluirla, aunque sea en algo, porque no todo el mundo, llega al deporte, buscando los mismos objetivos, a veces, tú dale la oportunidad, qué sé yo, ponte a una persona especial, de que pueda practicar un día, de que lo haga, y que vea una forma, de parcimiento en eso, eso a mí me da mucha alegría, en lo competitivo, también, he tenido mucha alegría, muchos resultados buenos, o sea, que he visto muchachos, de lo que han pasado, por mi hermano, que han tenido, el mismo Robert, que tuvimos un proyecto, y que hablamos del principio, que íbamos a enfocar una medalla mundial, estoy hablando con él, con 14 años, y fue al mundial, y ganó una medalla de plata, entonces, a veces, te dice, tiene un resultado, ustedes no se imaginan, la felicidad que eso a mí me da, pero cada vez que un muchacho de eso, un atleta dominicano, tiene un resultado, para mí, esos son de los momentos más felices que yo tengo. que bueno, y que bien se siente escuchar de usted también, que no solamente los resultados suyos le alegran, sino los resultados de los demás, de los atletas, de los muchachos, hasta de los niños. Sí, sí, no, o sea, tú vas a colaborar a que alguien sea feliz, eso es la mayor alegría que uno puede tener. Sí, en este momento, usted está colaborando conmigo, déjeme decirle, porque yo, como dije anteriormente, me lancé en Instagram, y estoy combinando mi pasión con la comunicación, y mi pasión con el deporte, la estoy combinando, y estoy haciendo estas entrevistas, estoy comenzando con los atletas, destacados en judo, con usted como entrenador, empiezo a entrevistar más personalidades, así que a usted le doy las gracias nuevamente por aceptar mi invitación. No, imagínate cómo yo me siento feliz contigo, porque yo te vi de que tú eras pequeñita, me acuerdo yo, que siempre ganaba, en la pesadita, en los más de 52, eran los 52. la gordita, más de 52. Y tu hermana, creo que era una hermana que tú tenías, que venía de allá. Sí, con Luisa, y como que, entonces, ya vete hoy así, ya hubo una mujer preparada, a través de la universidad, con la capacidad que tú tienes, lo que has logrado, imagínate, uno dice, wow, es para que tú veas cómo son las cosas, no ve los niños pequeños, y mira cómo llega, entonces, yo te digo, cada vez que uno tiene la oportunidad, de colaborar en algo para eso, uno se siente feliz con eso. Sí, muchas gracias, sí, sí, la última pregunta, este Coral, de mi club de Santo Domingo, también, un saludo, un abrazo para Coral, le pregunta, ¿qué se siente ir, a tres olimpiadas? Bueno, imagínate, ir a una sola, eso es lo más grande, porque cuando tú estás ahí adentro, o sea, el momento más grande, que tú puedes tener en el deporte, que todo el atleta sueña con eso, estudiar los Juegos Olímpicos, tú estás en la inauguración, en los Juegos Olímpicos, tú ves, el mundo, sí, el mundo entero está ahí, porque el mundo te está, te está mirando, y, y entonces, el sueño de cualquier atleta, es ir a unos Juegos Olímpicos, luego, tratar de ganar una medalla, pero ir a tres, es una gran satisfacción, porque, como te decía ahorita, es mucha gracia a Dios, que hay que darle, porque, hay que, tú tienes que tener salud, tú tienes que tener nivel competitivo, tú tienes que tener mucho talento, tú tienes que conjugar una serie de factores, para poder lograr eso, y, yo tengo la satisfacción, de ser el único atleta dominicano, que espero que me pasen gente, y que vayan cuatro a cinco, que Dios les dé la salud, pero tú tienes la satisfacción, de haber ido a tres, eso es algo, que en verdad, como te explico, es difícil de describir, eso tú lo sientes, y cualquier atleta, que tenga la oportunidad, de ir a uno solo, es una satisfacción, que nadie, o sea, que solamente uno mismo, se lo puede imaginar, pero ir a tres Juegos Olímpicos, es de las cosas más grandes, que a mí me ha pasado en la vida. Y son recuerdos, que se van a quedar con usted, para siempre, así que eso es lo que vale, le agradezco muchísimo, su tiempo, le agradezco mucho, que haya aceptado, mi invitación, les deseo todas las bendiciones del mundo, tanto para usted, como el equipo dominicano de judo, que usted va entrenando, va liderando, que se den todos esos planes, que usted tiene en mente, todos esos muchachos, y qué más decirles, Senzi, feliz Navidad. Muchas gracias, Rina, por tomarme en cuenta, por considerarle, que yo puedo aportar algo, en tu proyecto, te deseo mucho éxito, en este proyecto, que tú estás realizando, mucho éxito en tu vida, y que sigas, y que te mantengas siempre así, como tú siempre has sido, así que, gracias por tomarme en cuenta, igual, muchas felicidades para ti, muchas felicidades, para la familia del judo, nacional, e internacional, y muchas felicidades, para cada una de las personas, que nos siguen, a través de estas redes, y que siempre están pendientes, a nosotros. Muchas gracias, Senzi, nos vemos en la próxima, bye, bye, cuídense.